Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy, tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tengo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy, tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Felicidades a todos los que nos acompañan Y hasta el cielo Y hasta el cielo ¿Se escucha orsi? Ok, bueno Pues otra vez el agradecimiento a los padres Por el Día del Padre Y agradezco a los amigos del Grupo Callejero Que se haya dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy con nosotros También vienen a presentarnos un nuevo material que traen Bueno, un nuevo video, un nuevo material Ya tienen el video y el material que lo habían presentado otra vez ¿Sin más no recuerdo, Beto? Sí, no Agradeciendo la oportunidad que nos dan pues de presentar este video El cual ya nos subimos a las redes Y esperamos que sea de total agrado Y pues que le den compartir Gracias Gracias a ti Alejandro Y gracias al ingeniero también Rubén Y gracias por el cual lo felicitamos Por su día Y pues a todos los papás A todos los papás de todo el mundo De todas las regiones De cada uno de nosotros De los elementos Y a mi padre Don Pacho Cabrera También le mandó un saludo Ya de estar bien enfiestado Sí, apenas empezó Sí, no, pues gracias Alejandro por darnos este espacio Y pues bien agradecidos con todo el público Gracias a ustedes por considerarnos siempre Gracias ¿Tú Beto, un saludo para tus padres? Mis padres ya están en el cielo Pero un saludote sabe que lo llevo en mi corazón Y está siempre en mi mente Igual que mi madre Saludando y felicitando a todos los padres Hoy en su día En especial para el mío Que es el más chingón Saludos para mi padre Les Enrique Pericueta Y para todos los padres